El internet lo usamos parte para trabajo o parte para hacer comunicación entre la comunidad. Tenemos un grupo de WhatsApp donde se comunica por la comunidad. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia. Gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate. Visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.